Muy buenas a todos y a ustedes al canal y les traemos una nueva entrega al Freedom Force Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado El malvado Pan parece que ha hipnotizado a nuestra amiga Eve Y la ha puesto de su bando, imagino que tendremos que... Atención señora, ha llegado a su hogar el camión del tapicero Tapizamos todo tipo de muebles Sillas, sofás, mecedoras, descalzadoras Y todo tipo de utensilios de hogar Anda tío, Pan ve y te acuesta Pues eso, que creo que vamos a tener que intentar rescatar a Eve Y que vuelva a su ser Eh, antes vamos a ver el equipo Eh, podemos comprar ya la maldición venganza A ver que es lo que hace tío Y, eh, brazos de la diosa Y protege contra los proyectiles cuando atacan a distancia Bueno Pues sobre esto un poquito y ya está A ver, el diablo Este se va a quedar creo que como está ¿Cuánto vale esto? Ya mismo lo tiene Bueno, esta Casi mejor que no le pongo nada, ¿no? Porque ahora mismo no es mi amiga Quizá mejor no comprarle nada A ver, Liberty Lab Este se queda como está A ver, Man of War Este por ejemplo Podríamos ponerle quizá el torbellino Otro nivel Aparte que es muy barato esto ¿Y esto cuánto cuesta otro nivel? Bueno, se va a quedar como está A ver, Manbot Este se queda como está también Mentor Uno más de esto Vale Microwave Se queda como está Este creo que se va a quedar como está Creo que no voy ni a mirarlo Y este Hay que ahorrar para comprar esto, tío Si vale tanto es porque tiene que ser muy cheto O bueno O ahorrar para comprar esto Que ya casi lo tenemos Escudo Protón Que es lo que hace Vale Si le disparan Si le disparan a distancia No le hacen nada O le harán poquito La hormiga se queda como está Y por último Valet Comprar golpe de fusilamiento Creo yo Vale ¿Y esto cuánto cuesta? Vale Un nivel más Para cada más pupita El afilado El afilado El afilado La finalidad La hermosa Esa es una hermosa Antes de enviar Los amigos A su hermosa El afilado Glorioso Pan ¿Cómo puedo comer Cuando puedo Spender En ese tiempo Enseñar Un idol En tu gloria No puedes Spender Todo Tu Enseñar Enseñar Mi Magnificencia Sabe Mua Mua Viviendo Para servir Mi Lord y te daré un placer espera hasta que veas las sorpresas que preparo ah bueno estos que son de la otra misión no? porque están todos escogidos y no puedo sacar a nadie bueno pues let get dangerous es hora de entrar en acción ¿por qué se ha abierto la puerta? ¿nos estará ayudando Eve? localiza la guardia de pan microwave debe sobrevivir vale veniros para acá no se mueven bueno pues entonces a ver pues entonces quizá torbellino y a liarla pero pero has algo tío y el torbellino por qué? ¿qué ha pasado? ahora paralizado a ver vente para acá y tú también y valet también vale vale a ver vente tú para acá que hostias tío me encanta super co- ya ya destruye esto que no sale más gente aquí a ver míralo joder joder me han cap a ver a ver regala ahí un buen puñete que salga volando porre tú ya no ha hecho falta madre mía que hostias pega el tío eh que opciones hostia esto es experiencia por a ver irradiar apuntando y aquí va esta y tú cuidado vale que van a por ti bueno mejor valet aléjate 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 que hacen ataques estas tías con ácido y manu war que venga para acá que vuele a ver ahí buena y tú esta pues va a la tormenta vale vuélvete a alejar si puedes bien se levanta este ahí hay buena 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 mierda ya está ya se acabó ahí lo bueno es que aunque tenga quemadura ácida tiene tanta vida que en el fondo le quita muy poquito bueno pues creo que super colider va a coger esto creo eh porque es muy cheto y quiero que lo sea más todavía esto creo que es aunque pone aquí prestigio es experiencia aunque está también porque lo cogiera manu war pero bueno ya está hecho a ver por aquí ah mira una ratilla no sé si que entre este o que entre este para explorar que son estos fulanicos bueno ¡vai! corre vale corre me cago en la leche bueno pues atácale y tú también ven para acá eh oh oh a correr a correr vale a correr aquí he hecho de menos a diablo tío he hecho de menos a diablo bien cao vente para acá te necesito aquí eh que está sucediendo coño que sucede aquí he estado porque han cogido aquí unos peñascos pues menos mal porque así tardarán más en moverse bueno pues vete cargando a estas ah se han bugueado me parece hija puta no me puedo de mover vente para acá se han quedado atascados con las piedras pues listo pues menos mal oh oh siempre que hablo pan sube tío siempre que hablo pan sube pero si esta creo que están bugueados eh creo que así están bugueados a ver vamos a ver que están lanzando aquí ya la piedra o lo que sea se buguean se desbuguean a ver pégale aquí un puñete a este tío y que vuele oh aterrorizado y también creo que han afectado a esta me parece ay casi mejor pégale a este no o ah también aterrorizado joder pues vale huye tío huye joder a ver ven para acá que te necesito así que creo que aterrorizado también ven para acá hay que cargarse creo que al toro que es el más peligroso o torbellino quizá joder también le han dado al otro corre 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 bueno eso de correr un decí corre coñe vale pégale a este tío irradiar irradiar venga alargaros de aquí no le he dado no le he dado irradiar bueno bueno atácale joder es que el tío lanza ataques de pánico y este que coño hace aquí en la quinta puñeta venga mátalo ya leñe todos están paralizados menos este bueno pues por lo menos que haga algo vente para acá así ya nos lo cargamos ahora viene el otro las cosas pintan mal porque es que este no para hacer ataques de pánico tío lo bueno es que también afecta a sus amigos pero valiente consuelo a ver vale acaba ya con este ya que te has recuperado atácale atácale vale atácale ahí se acostó ahora falta acabar exacto ahí curando vale uy como está Manowar está aquí bueno mientras no se acerque nadie a él no pasa nada eh uff que lío tío golpe seco vente para acá tú a ver irradiar y tú lárgate lárgate por si te da resistido perfecto mmm este sigue aquí acojonado mmm bueno pues pégale pero pégale más joder me ha dado con la quemadura ácida ay no sé si voy a tener que utilizar la medalla para curarme creo que sí uff hay ah bueno este que no está muerto corre corre que se van a cargar a tu amigo pégale 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 sálvalo ahí ya está falta matar a esta super collider ataca tú ah que no está muerto este a ver que le cae un toque pero cárgatelo ahora a ver me hace falta a ver vente tú para acá corre volara corre 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 solo necesita un toquecito un toque ahí uff menos más que esta también se ha quedado como medio bugueada porque no está haciendo absolutamente nada siempre que hablo el pan sube tío siempre que hablo el pan sube irradiala ay quemadura ácida acaba con ella parece que a micro wave el ácido le hace poco daño a ver ahí que se acueste ya hombre a ver si aguanta si no tendré que curarlo aguanta aguanta si esto aguanta 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 lo que hay que ver es si por aquí salú y a ver quien la coge creo que porque este tiene más vida le interesaría cogerlo a él curando ahí lo que pasa es que Vales ya ha gastado su medalla tío vaya mierda mmm bueno que vaya Vales a explorar que es muy rápido curando esto no tiene salida por ningún lado no me jodas que aquí queda otro tío bueno pues pégale pégale no dejes de pegarle vale terrorizado perfecto vamos a microbe ven para acá tú aléjate porque estás muy débil el pedrusco este es malo es que es muy lento tío a ver cógelo vente para acá mmm a ver si puedo apuntar bien irradialo ahora va joder va y no le da encima no podemos disparar otra vez aléjate que viene a por ti valet atácale corre y esta que está a quien está atacando este a ver irradiar tú escápate ay 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 ahora bien buena 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 y tú a correr ay uff murió madre mía como estaba lo bueno es que con lo de curando en breve se recuperará pues ahora mismo no puedo mandar a nadie a explorar como no sea este que tiene aquí la vidilla tan débil bueno valet se va curando poco a poco a ver esto es una pared por aquí mierda 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 bueno pues mira este que utilice la medalla quizá aquí como echo de menos a diablo tío vente para acá se recuperará este a ver torbellino aquí vais a volar amijas no torbellino no va a tormenta que son que son tres alejate 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 man of war alejate vienen para acá y este no se porque nos está curando más este que se encarga de ellas tío tío hija puta joder me paralizan a la gente viene ahí mátala mátala dale golpe seco que es tu especialidad va la tormenta ahí se muere esta no se si por el pedruco se ha quedado aquí medio buguea siempre que hablo pan sube dale leñe avánzate tú vente aquí irradiar a esta chica viento aléjate y pégale ah pero vamos a alejarnos ahí creo que con eso se acuesta ahí en otro golpe otro golpe y ya se muere corre éstasis vente para acá dónde está desaparecido ha desaparecido creo no dónde está creo que no ha muerto a ver ahí que se acueste bueno pues que super collider vaya a explorar porque está cheto tío tiene toda la vida esto casi y sobre todo por los manbull parece esto un laberinto tío el laberinto del minotauro bueno esto no me interesa parece que eso está vacío de gente este porque está como parado como hipnotizado ah si este está parado es que por aquí hay alguien vamos bastante mal ah mírala 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 va la tormenta valet que ataque también a ver si con suerte la aturdimos y se acostó pero valet no está recuperando más vida yo pensaba que se curaba del todo pero se ve que no vale estas lanzan fuego las explosiones de diablo así que pues evidentemente se las va a cargar este super collider super colisionador a por ellas hola pájaras a ver pégale ahí buena bueno escultura de la cara de una deidad olvidada ¿y ahora qué? ¿eh? ¿esto lanza fuego? ah mira por aquí parece que hay una salida ¿no? cucho 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 ay ¿por qué no puedo ¿por qué no puedo pegarle? ¿por qué no le puedo pegar? ¿por qué no le puedo pegar? ahora estoy mal aturdido improvisada fuente de calor y luz aturdido mira esto salud tenemos aquí a dos toritos ¿y esto tío? parece que aquí el tío este le está tocando el tema ¿no? es como un toro parece que le está tocando ahí el bujurel bueno bueno vamos a ver creo que si este no se cura más tendría que cogerlo él pero jet de calor a ver quizá habría que destruir también estas cositas destruye esto la hoguera madre mía que hostia a lo mejor ya esto no echa fuego no sé por qué esto no me lo puedo cargar o no me deja seleccionarlo para cargármelo no sé el por qué tampoco puedo bueno confiemos en que esto ya no eche más fuego aquí lo malo es que a ver cómo cojo la salud bueno si la cojo creo que estos van a venir a por mí sí de hecho ha pasado lo que lo que estaba yo diciendo bueno pues supercolider se están afectando entre ellos tío qué bueno pues sí que estoy echando fuego cárgatelo para que no nos moleste más a ver ataca al toro que va por ti a 110 de daño mira este sí que acojonado pues atácale a ver si no se le quita corre y vale Eden de Eden vamos a por él vamos a por él creo que se le va a pasar el efecto ya mismo pero uh que hay aquí más gente vamos a ver si podemos intentar acabar con él de todas maneras y ya está bien bien nos lo hemos cargado vamos a intentar huir corred 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 o bueno o si no que supercolider ataque tío y tú ataca otra joder se me ha ido esto ahora a ver si ven volando y este que venga a su ritmo ¿a dónde vas tú? cacho de gañán ven aquí 134 de daño se van volando tío aunque estas no creo que vayan muy lejos a ver ahora a ver a ver queréis darle hay una que es esta tú ve a por esta y tú a ver supercolider dale un caraculo ahí que cabrona es que se no para de moverse estas como hacen ataques eléctricos creo que el rayo de de man of war creo que le hace poco daño escucha escucha creo que está apuntándonos uuuh moveros y tú que puedes volar dejad esto por favor volara muévete muévete que va por ti corre 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 va la tormenta aunque le haga poco daño menos en nada tío bloqueado pues si no se mueve de ahí creo que no voy a poder cogerla volara a ver vamos a intentar hacerle no le puede apuntar vale ha bajado ahí joder esto parece el stonage tío y esto parece un bonus de prestigio bueno no viene mal no viene mal eh supercolider amigo golpea aquí con todo tu poder tú aléjate que te está apuntando vale también ataca me encanta tío el supercolider tío pega unos puñetes que madre mía todo el daño que hacen voy a salvar aquí partida aunque estamos maca que para allá todos porque hemos gastado todos la medallica menos este vente para acá tío esto que es bloque de piedra alineado con las estrellas y el espacio me voy a cargar estas cosas porque sospecho que buenas para mí no son para mí no son te necesito con que le pille se acabó que hostia pega vamos pega hostias como pane el supercolider coge el prestigio tardamos partida a ver que hay por aquí tío a ver micro way cuando estemos los cuatro entramos va a entrar a explorar supercolider manbull tenemos aquí salud bueno poder trono asiento de poder del dios regresado pan amigo así que aquí está la pan entonces pero no se ve a nadie por ahora ¿no? ¿te de nuevo? módulo me fatiga pero pronto estaré ridículo cuando mis manbulls cuidan de ti te has olvidado una cosa mi amor ¿y que es mi preciosa conquesta? bueno a empezar no tu conquesta tienes una odora desplazante y esto viene de uno que disfruta la compañía de skunks en full aroma ¿qué? has jugado como un fool trickster como usaste la naturaleza para servir tu will yo usaste tú para servir nuestros solo con estar cerca de ti podré aprender tus segredos solo con pretend que te amable podré stop bien if control tu mente si pero mi corazón pertenece a la tierra y sin una mujer no 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 me quita los toros menos mal hostia ¿qué está pasando uy muy bien a ver salvamos objetivos microguide debe sobrevivir con lo cual lo bueno es que tiene la medallica cura a Eve con la fruta mágica Eve encantada miembro de freedom force transformada en criada de pan bueno pues aquí que vamos a hacer lo malo es que este si tuviera la medalla hombre lo bueno es que tiene bastante vida para aguantar bastante desgraciado dios griego con una tendencia a las travesuras pan es muy parecido a Loki en la mitología nórdica bueno a ver valet que entre este también por aquí voy a entrar con estos dos oh oh uah uah me ha empezado durdiendo un tío bueno valet pues atácale y hostia que también esta tía nos está atacando a ver no podemos hacer nada con a ver dispara a este tío aquí una bala tormenta mira aturdido bien golpe seco no tiene para darle la fruta bueno cura con la fruta mágica pero pensaba que la tenía microwave no se bueno a ver super collider violencia corred corred este tío que esta solo hostia valet quemadura ácida bueno puede curarse con esto me parece que tengo que derrotar a if me parece no o que pégale madre mía si lo llego a saber yo no sabía que le tenía que pegar a esa cacho de toña valet se va a largar coge esto hostia cao bueno a las malas lo bueno es que ahora esto lo puede coger super collider a las malas eh donde esta este tío ahora a ver ven tu también para acá que por cierto ahora si administrar cura corre bueno a ver donde esta este amigo no lo veo ah esta aqui a ver vamos a ir así con suerte se queda aturdido y tu pégale hipnotizado hipnotizado objetivos el microboide debe sobrevivir elimina pan y Eve debe sobrevivir donde esta Eve no la tengo yo aqui donde esta bueno eh pégale pero no estaba hipnotizado bueno casi mejor otra vez estamos las mismas a ver si pudiera eh que me esta atacando a ver este esta aturdido asi que nada el otro esta en estasis a ver pégale esquivado este no se puede mover con lo cual nada hipnotizado deja de atacar a microwave corre microwave ajá vale pues entonces quizá me interese volará volará hipnotizado joder bueno mira este voy a curarlo si puedo aturdido joder con el pan es complicado bueno este ya puede volver ah no que manual world si que manual world si que hipnotizado ay este si que aturdido madre mia la que me ha liado el tio esta aqui en un momento vale el torbellino hace poco daño es una pollada mira tu aléjate oh mira como no te esta mirando atacale si le pillas joder otra vez hipnotizado mira este ya ha vuelto a su ser casi lo que voy a hacer es oh oh viene para aca em este curarlo con el remedio heroico vamos a intentar huir tu vas a volar aléjate 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 corre por aqui corre por aqui corre por aqui ay 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 a ver man of war creo que lo que voy a hacer es intentar hacer un rayo a ver si lo aturdo y si lo aturdo a ver que no se me ha puesto en negro la pantalla no se ahora se ha recuperado si lo aturdo creo que quizá deje de pegarme pero ah mira ya ha vuelto a su ser vale pues entonces a ver como lo hacemos porque es que este tio hipnotiza a la gente el pan quizá voy a atacarle con este que lanza rayos a distancia mi duda es microwave está muy débil y como muera se acaba la partida asi que la salud esta no se si la tiene que utilizar este tio bueno este aunque tenga kill casi menos de la mitad realmente tiene mucha vida con lo cual esto en el fondo aguanta muchos toques y este esta entero bueno ya ya esta ya esta ya esta a ver donde esta pan tio que no lo veo bueno vamos a vosotros moveros un poquito venimos para aca ah ya estoy viendo a pan por aqui esta creo que debajo ah mira ya acabo de verlo a ver pero es que tiene mucha vida tio a ver aturdido si pudiera verlo if vale esta es if a ver irradiar muévete 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 a ver dale por tu padre irradiado aqui por lo menos va a perder vida por turno dentro de lo malo y quizá ahora no pero es que hay que esperarse porque me puede indotizar este lo que podría hacer quizá es retroceder o quizá incluso coger la salud voy a dar un rodeo para coger la salud bueno dejame ya en paz no utilizo a este me arriesgo oh oh esta dando un rodeo ah esta atacando a if esta quitando vida a ver tu va la tormenta no con estos arboles no veo nada tio no veo no veo absolutamente nada pero coge la salud buena 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 aturdido buena sigue pegándole ahí buena a ver a ver a ver si con esto lo dejamos aturdido no ha sido posible vale a ver tu presa aléjate 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 pues te vas a alargar porque van a ir a por ti vente pa'ca a quien están a quien están pegando uff if pues hemos perdido ya porque dios bueno if if creo que ha muerto pero no se ha jodido el escenario tío no a ver a ver a por el joder tío a ver si lo pillo a ver el afilado me dio bueno espete ya sé lo que voy a hacer a ver escapa 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 volará para que no te pille volará para que no te pille a ver microwave irradia a este tío y tú te estoy diciendo que vueles que te pille y te pega una toña oh oh viene para oh oh va a pillar al otro lánzale aquí aunque sea una hora tormenta a ver si lo aturdes ah mira parece que la electricidad le hace recuperar la cabeza me parece a ver vente para acá joder hipnotizado vamos a comprobar si mi teoría es cierta si efectivamente le hace recuperar la cabeza ah ah mira irradiado este se va a guardar aquí su energía por si tiene que si este lo hipnotizan con el con digamos con la electricidad lo recuperamos y ya está venga venga pierde vida por turno hijo de la luna joder vale lo han hipnotizado así que este va a la tormenta vale y tú donde está punk aquí ven tú para acá super colíder ya está más acá que para allá eh venga coléstale un puñete coléstale un puñete coléstale un puñete coléstale un puñete irradiar ahora pone que resistido alejaros falló no puedo dispararle el irradiar uff que mal está este hombre ya que ataque con todas sus consecuencias venga dale solamente tienes que darle un puñete solo uno solo uno ahí buena 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 sigue pegándole ahí buena bien el afilado joder con el pan me cago en la leche que complicación no I offered you the love of a god. The only thing you love is yourself, Tan. Very well, Peasblossom. You have taken my heart. Now take my life. No, that is not our way. I only ask you to restore things as they were. And then to leave this world and never return. Very well. I'll take my leave. But I'll also take my memories. Keep an eye on this one, Freedom Force. She's a rose with many thorns. Great Gaia. What's happening? Dimensional teleportation detected. Entire population of Ireland returning to Patriot City. Nature's Mountain. Bueno, volvemos a la base. Eve, entity suffering from attack. May microwave offer assistance. ¿Qué le pasa a Eve? I'm all right. It's just as if... The very earth cried out in warning. Statement cannot be parsed. Syntax error. Explain. I can't explain it. But something terrible is about to happen, microwave. And the fate of this very planet hangs in the balance. Para variar. Para variar, tío. Cuando no pasa una cosa, pasa otra. No entiendo muy bien esto. Que pone Eve debe sobrevivir. Realmente me la tumbaron. Aquí de hecho pone prestigio cero. A lo mejor es que... Pierdes la misión si te quitan a Eve y pierdes a microwave. Tienen que matarte a los dos. Quizás sea eso. Y por eso aquí pone prestigio cero. Bueno. Los hemos matado casi a todos menos... Ah, el muro esculpido. Pero creo que eran los que estaban escupiendo fuego. Pero no podía destruirlo. No me dejaba. Vale. Pues siguiente. Mira, sube Minusman de nivel. Que este en el fondo no me interesa que suba de nivel más. Pero bueno. Manowar. Perfecto. The Ant. Perfecto. Microwave. Perfecto. Y Super Collider. Jijiji. Sí. Siguiente. A ver si le ponen algo de aperitivo. ¿Qué héroes se ha quedado sin tiempo? He leído yo ahí en el cómic. Bueno, pues parece que esto no sigue, ¿no? Pues aquí vamos a dejar el episodio. Se han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo y me gusta. También si creen que quieren apoyar a este canal. Pues se pueden suscribir. Que gracias. Y pasan muy un poquito. Como digo siempre. Muchas gracias por ver. Y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y nos vemos en los juegos, pecador.